En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, la gobernación del Departamento de Sucre se ha estado preparando con una idea creativa que busca incluir a las familias sucreñas y motivarlas a que realicen una actividad productiva durante la cuarentena. La gobernación de Sucre, desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, crearon el concurso Huertas Caseras en Familia para incentivar la siembra en los hogares. ¿Qué alineamientos deben seguir? Bueno, obviamente una huerta casera, mandarnos fotos o videos en compañía de toda la familia, que el video demore máximo un minuto, que nos muestren la variedad en los cultivos caseros, que tus huertas sean cultivos de la región, que sean plantas de consumo diario. Si queremos ver toda tu creatividad, usa elementos de reciclaje. Aún estás a tiempo de participar, hemos extendido el plazo hasta el 24 de junio y haremos la premiación el 28 de junio, Día Mundial del Árbol. Esta iniciativa busca que las familias cuenten con una alimentación diaria saludable y orgánica, apuntándole a la erradicación del hambre. Invitamos a todas las familias de Sucre a que con entusiasmo participen en esta hermosa campaña para así consolidar un Sucre diferente. Para participar, las familias estarán enviando imágenes y videos de sus huertas hasta el día que ha sido programado para elegir al ganador del concurso, informó María Fernanda Soto desde la región Caribe para la Alianza Regional Informativa. El 2020 se ha convertido en un año donde se han evidenciado grandes cambios ambientales en diferentes países del mundo y el archipiélago de San Andrés no ha sido ajena a esta transformación natural. Grandes cambios se han presentado en el medio ambiente durante el periodo de confinamiento debido a la pandemia por el nuevo coronavirus que ha hecho que actividades como la siembra de árboles comunitarios y visitas a parques nacionales se encuentren prohibidas. Pero en medio de esta crisis sanitaria, el medio ambiente ha logrado obtener cambios positivos durante este periodo, en donde la reserva de bióferas y flower del archipiélago de San Andrés ha presentado mejorías en sus ecosistemas. La playa se recupera bastante, obviamente como no hay presión sobre el ecosistema que es playa, porque la playa es un ecosistema, ese servicio ecosistémico que se ofrece a los turistas, para los bañistas, etc. Ha tenido una recuperación, se le nota, más blanca, más limpias. Entonces ahí se nota mucho que la presión antrópica del hombre ha sido un factor en donde las playas no han... Es una oxigenación que con esta pandemia no puedo poder lograr frente a estos ecosistemas. Sitios como el Parque Regional Yoniquí y Jaensquí han presentado mejoría en su cobertura vegetal. La ausencia de lanchas en el lugar ha permitido que especies endémicas de la zona como mantarrayas e iguanas se apropien nuevamente del parque. Esto también se repite en el Parque Natural Old Point. En el Parque Natural Regional Old Point ha habido el impacto, es mucho más por la parte marina, de los montones que entran al mar, por la parte de la laguna, la parte laguna, y como no hay tráfico, entonces se ha oxigenado bastante. Se ve mucho, si usted entra allá, usted escucha más aves, obviamente, pues la gente, normalmente que entran a un parque natural regional como esa, de pura manglares, no solamente es para observar el manglar, sino para aprender a escuchar a las aves. Y obviamente cuando no hay presencia humana, pues las aves se sienten mucho más libres y eso se nota, se nota dentro de ese aislamiento. Se espera que los cambios generados positivamente sobre el medio ambiente durante este año puedan servir para replantear acciones sustentables y crear conciencia sobre la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza. Se espera que con los cambios evidenciados en el medio ambiente sirvan para replantear acciones sustentables, crear conciencia sobre la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. Esta es toda la información que se reporta desde la Chipe La Voz de Andrés, Braulio Mendoza para la Alianza Regional Informativa. Hola, ¿qué tal? La Fundación Tenarco en alianza con el equipo naranja de la Comuna 13 de Medellín, líder en la campaña. Tú también puedes ser un héroe que consiste de manera creativa en llevar conciencia a las personas para prevenir el contagio del coronavirus en una de las comunas que ha sido declarada foco de infección en medio de esta pandemia. Un grupo de líderes de manera lúdica se tomaron los distintos sectores de esta comuna para tomar conciencia y decirle a la gente, ponga cuidado que el coronavirus está por ahí en cualquier parte. Es invisible y usted puede ser su víctima. Una manera de llamar la atención para que todos los habitantes de esta comunidad se cuiden. A la Comuna 13 de Medellín llegó el coronavirus. Estamos aquí en San Javier, voy a buscar víctimas por el que no tenga tapado, que el que no se cuide, por todo San Javier. Aunque hubo miedo, no fue bien recibido. Dos superhéroes se encargaron de hacerle la vida imposible al villano. Bien, choquemosla así con el codo. Muy bien, esto. A ver, coronavirus, aléjese de aquí, aléjese que la gente aquí se está cuidando. Mi nombre es Alerta Roja, porque nosotros tenemos que estar en alerta a cada momento, nos tenemos que cuidar y hay que prevenir. Tenemos que autocuidarnos y cuidar nuestra familia. Con los superhéroes, a la vanguardia estaba desplegado el Grupo Naranja y la Fundación Tenarco. Porque la infección cada vez crece más en la Comuna 13 por la falta de conciencia. Y si nos toca a nosotros o nos toca a la familia, no nos arrepentamos más tarde. El fin no es concientizar a las personas, que todo el mundo se lleve un mensaje claro y que todos empecemos a autocuidarnos. El tapado es fundamental para evitar los contagios. La ciudadanía debe entender que estamos ante un enemigo invisible, que el COVID puede estar en cualquier lugar. La campaña, que será replicada en otras comunas de Medellín, se tomó los buses, las tiendas y a los transeúntes para dejar el mensaje claro. Si hay prevención, se acaba el foco de infección. De esta manera, entonces, la cultura y el arte se unen para llamar la atención de los ciudadanos y salvaguardar la salud de los habitantes de la Comuna 13 de Medellín. Soy Beatriz Rojas, desde la capital antioqueña, para la Alianza Regional Informativa. ¡Gracias!